Nos perdemos sociales. 3, 2, 1, ¡Cómbate! ¡Uh, un par de copachos! ¡Cuidado! Caen los dos. Los dos arriba. Los dos arriba. Cuidado con su pierna. Podemos ver la repetición, por favor. Podemos ver la repetición, jefe. Por favor, señor director. Gracias. Se golpea en la canilla que ha tenido Israel, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Nuevamente los dos, señor. No, Israel está lesionado, señor. Bueno, que entre otro, por favor. Seguiría Mario Hart. Sigue Mario Hart. El orden le tocaría a Mario Hart, jefe. Vamos a ver. ¿Qué dice el señor? No me toques, no me toques. Le ha doliado bastante, sí. Golpe en la canilla. 3, 2, 1, ¡Eso es lo que está pasando! Israel, golpe. ¿Estás bien? Soy yo, Piero, soy Piero. ¿Estás bien? No. Golpe. Él no. Vamos a ver, esperemos que le pase un poco el dolor. Es conocido que Israel no es de exagerar las lesiones en absoluto. Así que definitivamente, no sé si podemos ver la repetición de lo que pasó con Israel hace un momento. Cae contra el triángulo justo en la canilla. Es una parte que duele bastante. Así que, esperemos que no sea de consideración. Vamos con la repetición. Bueno, está pidiendo que por favor no lo toquen. Está pidiendo que por favor no lo toquen porque me imagino... A ver. Ahí está el ingreso. Bueno, tenemos la ambulancia como de costumbre. Pero vamos a ver la repetición mientras que Israel... Vamos, ahí vamos a ver la repetición. Ese, ese golpe de canilla. Contra el filo del triángulo. Es lo que ha hecho que Israel esté en este momento bastante adolorido. Israel, a veces cuanto más esperamos para darle solución a una cosa, es peor. Así que yo sé que te está doliendo. Pero los médicos van a hacer lo posible obviamente por que te duela menos. ¿Ok? ¿Listo? Ok, chicos, por favor, si lo pueden ayudar a Israel. No. A ver, no hay que moverlo entonces. Solo los especialistas pueden moverlo, señor. Sí, bueno. Entonces, llegan los chicos, la ambulancia, gracias a la clínica, obviamente, la luz. Vamos a ver. Vamos. Bueno. No, 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 no me toquen. Está pidiendo que ya lo toquen. Hay que respetar, obviamente. Ha sido un golpe parecer. No, déjenlo ahí. Él sabe cómo se maneja. A veces en este tipo de situaciones es preferible ni siquiera tocarlo. Vamos a ver, esperemos que no sea de consideración. Pero bueno. Mientras tanto, vamos con un reto. El reto, el reto, el reto. Pero antes de eso, quiero que venga el señor Mario Hart, porque parece que hay un castigo para usted. El capítulo comunicado, así que suba, por favor, rápidamente. Llévatelo, por favor. Llévatelo. Vamos. Dejenlo ahí, ya sabemos cómo es él. Tranquilos. Él sabrá en qué momento se parará. Así que ya lo vemos un poco más calmado también. Lo tengo.